Saludos y bienvenidos un día más a la cartelera. Hoy queremos presentaros la película El hijo de la novia. En esta cinta, el protagonista interpretado por Ricardo Darín ayudará a su padre a cumplir el sueño de su madre enferma de Alzheimer, casarse por la iglesia. Esta película fue nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera. Podéis ver el tráiler del hijo de la novia en la sección videoteca de la página web del CREA.